El presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno Bonilla, avisó este domingo de que su formación no se va a arrugar con nada ni con nadie en el caso de que hubiera nuevas elecciones, unos comicios que espera ganar para España y para Andalucía, según declaró a Europa Press. No obstante, dijo confiar en que impere el sentido común de amor al país y de patriotismo que permita un gobierno serio, estable y responsable y que, por tanto, no haya que acudir nuevamente a las urnas. Durante su intervención en un acto político en Sevilla, en el marco de la campaña del Partido Popular Andaluz, Almohadilla hereda 100%, Moreno criticó el teatrillo desesperado que están realizando distintas formaciones y que 110 días después de las elecciones sigamos sin gobierno. De esta forma, tras apuntar que Ciudadanos se haya echado en brazos del PSOE en un cuarto de hora, el dirigente del Partido Popular Andaluz apuntó que quienes se definían como la nueva política se han ido con lo más rancio de la política española, el PSOE nacional y el PSOE andaluz. Moreno también aseguró que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha toreado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y que a su vez el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha toreado a Sánchez, quien ha perdido la dignidad política al ir a suplicar un acuerdo al primer ministro griego.